Salí a una fiesta que veníamos organizando con el equipo donde yo opero, con el doctor Felice. ¿Vos sos cirujana? Yo soy cirujana plástica y bueno, veníamos a despedir el año con los instrumentadores anestesiólogos de un momento muy feliz y resulta que cuando salgo me encuentro en la esquina con este individuo que bueno... Aranguren era, ¿no? Exacto, Aranguren, casi río de Janeiro. Ahora, vos te habías alejado ya del grupo porque el auto lo habías podido estacionar un poquito más lejos. Exacto, yo me separé, salí con una pareja amiga de anestesiólogos, ellos fueron a su vehículo, yo me dirigí al mío. A los 30, 40 metros esta persona me agrede. ¿Ya estabas sola en ese momento? Estaba sola, correcto. ¿Estabas de espalda queriendo entrar al auto? ¿Estabas pegada a tu auto? No, estaba a 50 metros el auto, pero estaba cerca de otras personas que también estaban solas porque había una primer víctima que estaba a 30 metros mío y enfrente, cruzando la calle, había una chica paseando un perro. ¿Te pega de atrás el primer a la pines? No, de adelante, o sea, el primer impacto es de adelante y es ahí cuando me noquea. ¿A dónde te pega? ¿En la cara? En la cara. ¿Qué es el moretón que vos tenés ahí cerca del ojo? No, el primero yo creo que fue en la boca. Sí. O sea que ahí noqueada, o sea, como uno ve en el... O sea, vos estás caminando tranquila, yendo al auto y viene un individuo y te pega una piña en la cara. Exactamente, de la nada. ¿No dijo nada, no gritó nada? No, nada. Nada, nada. Yo venía por la vereda mirando al piso y cuando levanto la mirada esa sombra se precipita y me golpea. O sea, tampoco es un tipo que venía gritando o algo que a vos te diera miedo o te permitiera estar en alerta, ¿no? Totalmente, nada, de la nada. Una sombra. ¿No fue una sola piña? No, no fue porque después me di cuenta de que me había arrancado de los pelos, que la chica me escribe, me agarró de los pelos y me empezó a pegar rodillazos. Yo caí al piso y aún en el piso me pateó, o sea, no, un criminal. ¿A vos te dejó inconsciente? Ocho horas aproximadamente. Ocho horas inconsciente. Totalmente. ¿Quién te rescata a vos? Primero, o sea, la testigo con sus gritos pudo también parar un patrullero que pasaba por Río de Janeiro. Y después vino el SAME, o sea, obviamente lo llamó la policía. Y más tarde me derivó mi propia familia a la clínica Zabala. Ahora, ¿cómo estás vos? Porque además te dejó secuelas, no solo lo que estamos viendo en tu cara, digamos. Sí, lo más importante, como uno dice, si el cuerpo, lo físico, todo sana, es cuestión de tiempo, lo que queda son las huellas psicológicas. Eso ni hablar, pero digo, ¿vos tenés una fisura en una costilla ahora? Exactamente, tengo fractura nasal, una herida cortante, que se pueden ver los puntos, los labios, dientes rotos, lengua, un corte, hematomas en todo el cráneo, por suerte, por ahora es todo externo. En una costilla, que encima es la segunda costilla, que es muy raro y tiene que ser un accidente de alto impacto para que haya una fractura. Me dio con ganas.